Prevención para el Cotopaxi. La Tacunga ya cuenta con el sistema de alerta temprana que el Gobierno Nacional adquirió para que se instale en el volcán Cotopaxi. El sistema cumplirá la función de detectar el incremento de actividad sísmica y eructiva del coloso. La inversión fue de 1.700.000 dólares. Fernando Suárez, gobernador de Cotopaxi, destacó que en total son 10 los sistemas que serán distribuidos de la siguiente manera. Tres para Pichincha y siete a Cotopaxi. Pablo Morillo, director de la Zona 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, manifestó que los sistemas recibidos son de alta tecnología y automáticos, para reducir los tiempos de respuesta y para que la ciudadanía pueda evacuar adecuadamente. Las alarmas son capaces de producir tres sonidos, los cuales deberán ser memorizados por la población. La primera indicará simulacro, la segunda evacuación y la tercera un descenso de la Ares. ¡Gracias!